¡Hola chicos! Os voy a presentar el libro de Pasajeros del Titanic y el último viaje de Ramón Artagaveitia que no me sale el nombre, queda un poco complicado que... pues os voy a explicar de qué trata el cuento, el autor, la edición pues lo que sale, los capítulos y todo eso, lo voy a recomendar a alguien o quizás lo recomienda a todos el autor, el autor es Josu Ormaet Seah mirad la edición, la tercera edición aquí lo pone el título Pasajeros del Titanic y el último viaje de Ramón acá aparece una imagen de Josu está chulo, lo recomiendo aparece en blanco y negro, claro mira, aquí hay una foto y que... pues está muy bien el libro se lo recomendaría a mi amigo Alejandro que él sabe también de barcos que es uno... es mi mejor amigo que estoy casi siempre con él lo apoyo y todo eso pues este es el libro él también sabe como sabéis el Titanic si no sabéis el Titanic tiene dos hermanos pero no os voy a decir, lo tenéis que buscar por Google el libro está muy bien es una historia basada en hechos reales y... pues que más cuento la portada está muy bien aparece ahí el Titanic de fondo aquí un objeto del Titanic que se recuperó yo qué sé... pues... está muy bien, sale el desastre no sé si lo habré dicho antes uy, y esto es mi maqueta del Titanic es uno de mis mejores barcos como sabéis lo sé todo y hay un detalle que no sabía pero me lo enseñó mi padre lo contaré en el colegio si queréis y... bueno, esto es todo el libro se lo recomendaría a Alejandro lo he dicho por segunda vez como él sabe de barcos pues... se lo recomiendo ¡Adiós chicos! ¡Os veo en clase!